Y de acuerdo amigos, de acuerdo a Veterinaria AB, patrocinador oficial de un servidor para andar en este tipo de eventos, le agradecemos de antemano su patrocinio también al Champion de California por ese gran apoyo que le están dando a un servidor. Ahora sí, vámonos, gracias Veterinaria AB, gracias Champos de California por estar aquí con nosotros en los mejores eventos. Veterinaria AB de Irapuato, Guanajuato, presente. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquitos! 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 ¡Vá Que se juega en Satemón 107 los caballos De lo bueno, lo mejor San Rafael, la morita ¡Adiós! ¡Ay, ven falla oficial! ¡De la finalidad de los grandes sabedores! ¡Chastos de California! ¡Se la liaba! ¡El señor Palabraza! ¡Únicamente gana con baja! ¡Gracias, gracias! ¡Y el mes presentado a Nuevo Caliente! ¡Es una celebración oficial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre en mi área B en los mejores eventos! ¡Y mi amigo Champions de California también presente! ¡Y Chalupus en los mejores eventos! ¡Gracias, amigo Chalucas! ¡Por hacerme la invitación! ¡Y tenerme en este gran evento! ¡Tener en contacto con mi gente! ¡Con la gente de México! ¡Con la gente que quiero! ¡Con la gente que aprecio! ¡Por eso! ¡Si no me pagan, no hay problema! ¡Yo estoy con mi gente! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, chicos! ¡A個 en el 카�osterna! ¡Ces���енное Marka!